¿Cómo os seguí hoy si os parece con el que dejamos pendiente el jueves? Estábamos trabajando con nuestra ventanita que os enseño de usuarios, ¿no? Primero hicimos una ventana de login y luego desde la ventana de login llamábamos una ventana de tratamiento que simplemente es un ejemplo, como podría ser cualquier otro, para practicar los eventos, ¿vale? No lo que es que es demasiada lógica, es cualquier ventana de tratamiento. Este esquema en el que una ventana de login llama a otra nos puede valer para cualquier caso. Y aquí suponíamos que los usuarios tenían unos datos con los que vamos a aprovechar para practicar con el resto de eventos que nos quedaban por revisar. Como os decían en Swing, hay una veintena, 20, 30 tipos de eventos distintos, de los cuales hay 6 o 7 que son los que más habitualmente se utilizan y que son sobre todo los que quiero que os suene. Entonces ya en la ventana de login habíamos visto el KeyListener, habíamos visto el FocusListener, habíamos visto el KeyListener, esos 3 digamos que son 3 de los que más se utilizan y vamos a ver en esta ventana y vamos a ver en esta ventana el resto de los más habituales. Lo tengo ya solucionado el ejercicio, si queréis sincronizar el repo, os he actualizado con respecto al código que teníamos el jueves la ventana de usuarios, si queréis irlo descargando, porque lo que voy a hacer ahora ya es simplemente ir siguiendo ese código y vamos a tocar un poquito, vamos a hacer alguna cosa para entender cómo funcionan cada uno de los eventos que vamos a comentar hoy, ¿vale? Bueno, podemos empezar con cualquiera de los eventos que os interesamos. Vamos con el MouseListener, que tiene un poquito de miedo. Los eventos en ratón en general son de los que más se utilizan quizás y también son de los más complicados, porque hay unas cuantas cosas que podemos hacer con el ratón y además el trabajo con el ratón a veces es bastante de tiempo real. Claro, si se ha hecho un clic y eso, como vamos a ver ahora, es bastante más sencillo, pero si quieres, por ejemplo, hacer una interacción en tiempo real con el usuario, mientras se está moviendo el ratón pase algo, pues entonces vamos a tener que trabajar con un evento un poco más frecuente, ¿no? O sea, depende de qué queramos hacer, hay de hecho dos eventos distintos con los que podemos trabajar. Por esta complejidad, el ratón es de los pocos eventos, en lugar de ser solo un evento son dos. Hay un MouseListener y un MouseMotionListener, o sea, escuchador de ratón y escuchador del movimiento. de ratón. Un poco con la idea de que si solo quieres escuchar las acciones directas o ratones, es decir, básicamente el clic, usas el MouseListener y si quieres además escuchar cómo se mueve, si quieres ver cómo se va moviendo, y eso es lo que os digo, que puede generar una interacción más en tiempo real, entonces romas el MouseMouseListener. Y es muy habitual además utilizarlos juntos, no es necesario, no es imprescindible, ¿vale? Podéis probar solo el MouseListener, o solo el MouseMotionListener, pero es muy habitual que se utilicen juntos. De hecho, lo voy a hacer así, os lo voy a enseñar así, en esta solución. Lo que proponíamos para probar aquí el MouseMotionListener, el MouseListener, o sea, cualquiera de los dos eventos de ratón, es jugar con este panel, aquí tenemos un panel con layout nulo, en el que, deja abierto, por favor, por si llega alguien. Un panel con layout nulo, en el que dejábamos tres labels, bueno, tres, cada uno de los datos estos generábamos dinámicamente un label, os acordáis, en la posición correspondiente a esta X y esta Y, ¿no? O sea, en la 150 tenemos un label A, 200, 100 tenemos un label B, y 120, 90 tenemos un label C. Entonces, la propuesta que os hice de funcionalidad aquí es que cuando hagamos drag, pulsemos, arrastremos y soltemos, se mueva el label con el ratón, ¿vale? Vale, vamos a ver que aquí se puede hacer de varias formas, entonces he programado dos formas para que veáis dos maneras distintas de hacerlo. A veces podéis hacerlo de una, a veces podéis hacerlo de otra, a veces podéis hacerlo de las dos, e incluso puede haber otras maneras distintas, ¿vale? Como os digo, el ratón es quizás de los eventos más elaborados. Primero hay que pensar en, ¿dónde vamos a programar el evento del ratón? Y aquí tienes que depender mucho de lo que quieras hacer, ¿vale? Si yo lo que quiero es programar el ratón en movimiento solo en el panel blanco de abajo a la derecha, pues la primera lógica que puedo seguir es, vale, programo el mouse listener, el mouse mouse listener, o los dos, como veremos ahora, en el panel blanco a la derecha. Entonces el panel va a coger eventos de ratón en todo el panel, desde el punto más interior hasta el punto más exterior. De hecho, si os fijáis abajo en la consola, en cuanto hago un clic por aquí, o sea, en cuanto me muevo por aquí, por ejemplo, está ocurriendo un evento de ratón y fijaos que está poniendo coordenadas, el evento de ratón es que se mueve el evento de ratón, y está poniendo coordenadas que tienen que ver, este 2, 3, tiene que ver con la coordenada donde estoy dentro del panel. Si me sigo moviendo por dentro del panel, pues esas coordenadas se irán cambiando, veis que va subiendo la X, ¿no? Si me estoy moviendo hacia la derecha, si me muevo hacia abajo va subiendo la Y también, 275, 221, y en el momento en el que me salga, dejan de ocurrir eventos de ratón. De hecho, hay un evento particular que es Exit, que ocurre cuando te sales. Entonces, han ocurrido todos estos eventos de ratón, fijamos además en el cómo ocurren, entrar y salir es un evento que ocurre solo una vez, o sea, solo una vez entras, solo una vez sales, ahí veis que hay un Enter, o sea, el momento en el que entras encima del componente ocurre un Enter, el momento en el que sales de dentro de un componente ocurre un Exit, y luego ocurren un montón de eventos de Move. Claro, el evento de Move es un evento que no va a ir píxel a píxel, ¿eh? O sea, si vas muy rápido, pues ocurren solo unos pocos con mucho salto, han hecho un movimiento muy rápido, y veis que hay un cambio muy brusco de la I, podéis hacerlo vosotros si queréis, o sea, por ejemplo, voy a bajar muy rápido el ratón, dentro del panel, y veis como hay esos elementos muy bruscos, y hay 20 píxeles, 18 píxeles, 14 píxeles, ¿por qué? Porque la gestión del evento de ratón es Swing, y Swing la hace un número de veces por segundo, entonces no tienes garantía de cuántas veces va a ocurrir el movimiento de ratón, Swing no te asegura que te lo va a hacer cada píxel. ¿Vale? Sería demasiadas veces por cada píxel. Entonces va un tiempo, que es un tiempo dentro del segundo, una decena, 15 veces dentro de un segundo, pero tampoco es un tiempo fijo. O sea, no tenemos un bucle aquí que está ejecutando exactamente cada cierto tiempo el control del ratón. Swing te va a dar información, bastante frecuentemente, pero te voy a dar información de cómo ocurre ese movimiento. Entonces si el movimiento es muy rápido, te da unas copias veces por segundo, mucho cambio, y si el movimiento es muy lento, voy a hacer lo mismo para ir poco a poco, te da muchísimos eventos de ratón con muy poco cambio entre ellos. ¿Veis que a veces hay cambios hasta solo de un píxel? Obviamente solo te da información de ese movimiento cuando hay cambio. Si no hay cambio, pues no te da información. O sea, el mouse move, que por eso se llama así, ocurre cuando el ratón se mueve. ¿Sí? Vale, entonces la primera manera de hacer esto puede ser intentar programar los eventos de ratón contra el panel blanquito de fondo. Y aquí también tenemos que plantearnos que, como os decía, hay dos eventos de ratón, vamos a verlos programados. Uno es el mouse listener y otro es el mouse motion listener. ¿Cómo se programan? Pues igual que hemos visto el resto de eventos en estos días. Voy a ir abajo a enseñaros cómo se ponen. Este es el panel central, ¿vale? Este es el panel blanco del que estamos hablando. Add mouse listener y add motion listener. Mouse listener tiene información de que si entras y sales, Enter y Exit, este Enter y este Exit, menos el mouse listener, hay información de botón. Se te da información de cuándo se pulsa, cuándo se suelta, cuándo se hace el click. El click ocurre cuando pulses y sueltas en el mismo sitio. Vamos a verlo. Pulso, suelto, y veis que hay tres eventos. Una pulsación, una suelta, y solo si no te mueves hay un click. Entras en 1510, o sea, 152010, la coordenada que habéis hecho en la pulsación. Si la misma coordenada es en la que sueltas, en esa misma coordenada ocurre un click. Sin embargo, si te mueves un poquito, si pulsas, te mueves un poquito y sueltas, ocurre un press, y ocurre un release, el traje ha ocurrido por medio, ya lo hablamos, pero no hay un click. ¿Qué es lo que te da el evento de ratón? Te da mucha versatilidad para controlar solo lo que te interese. Depende de lo que estás haciendo, a veces solo controlas el press, solo controlas el release, o solo controlas el click. Por ejemplo, si lo que quisiéramos programar aquí es, si haces un click en el panel, te pase algo, o solo programas el click. Y el propio swing es el que solo te llama el click cuando ocurre un click. Si como he hecho ahora, haces un drag, o sea, pulsas en un sitio, mueves y sueltas, entonces no te llama el click. O sea, solo te va a llamar swing a los eventos que ocurren dentro de toda esta cadena de eventos que como veis van a ocurrir en los cuantos. Digamos que igual que ocurre un move, aquí ha ocurrido un drag, pero ahora hablo de ello. El mouse listener solo tiene entrar, salir y pulsación. Press, release y click. Entonces, ¿qué pasa a veces? A veces pasa, y de hecho lo he programado así ya en este ejemplo, que necesitas programar los dos. Porque si solo quisiéramos que a la pulsación hagas una cosa y en la suelta hagas otra, te vale solo con el mouse listener. Pero si quieres que se vaya arrastrando, y lo que os dije el otro día es que cuando pulses aquí encima se vaya arrastrando y luego al final sueltas, ese se vaya arrastrando es que quieres programar que ocurra algo cuando haya movimiento. Y por eso, si quieres programar algo en el movimiento, ya no solo en la pulsación y en la suelta, sino en el movimiento, entonces tienes que programar el mouse listener. Entonces, ¿qué pasa? Que es habitual que queramos programar los dos puntos. Porque es habitual que quieras programar algo que tenga que ver con dónde pulsas, cómo te mueves y dónde sueltas. Entonces, es un caso un poco atípico, como os decía, porque así como el resto de eventos, normalmente solo programas uno, para el ratón hay veces que se programan dos. Mouse listener y Mouse motion listener. Y si es el caso, si programas dos eventos para el ratón, como he hecho en este caso, que es una programación más o menos compleja, porque estoy programando varias cosas sobre el ratón, lo que va a ser conveniente hacer es que pasemos el mismo escuchador a los dos eventos, al mouse listener y al mouse motion listener. Por eso veis que aquí, en este caso, lo que he hecho, en lugar de crear directamente el objeto de la clase interna anónima aquí, como solemos hacer, el new mouse listener, etc., lo que he hecho es crearlo antes, le he dado un nombre, un nombre de variable cualquiera, ahora lo vemos, y he metido ese evento creado antes, ese objeto escuchador, tanto en el mouse listener como en el mouse motion listener. Se pueden meter distintos, tú puedes hacer un objeto escuchador al mouse listener y otro objeto escuchador al mouse motion listener, pero si quieres que funcione en conjunto, si quieres que trabajen o hacer una programación que tenga que ver con las dos cosas, tanto con el movimiento del ratón como con la pulsación de botones, entonces lo que es más habitual es el mismo objeto escuchador lo usas para los dos tipos de eventos. ¿Qué va a pasar entonces? Que el mismo objeto escuchador recibe los eventos juntos, recibe por una parte los eventos en mouse y por otra parte los eventos en movimiento, los eventos en mouse motion. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Vale, entonces programamos un escuchador y se lo añadimos a los dos, así vamos a poder hacer con programación combinada. Otra cosita que he incluido aquí. Claro, hasta ahora, si hacíamos un mouse listener, se podía añadir al mouse, al panel, bueno, en este caso al panel, al objeto, al componente, que escucha el mouse listener. Y si programábamos un mouse motion listener, se podía añadir al mouse motion listener. Claro, y aquí se nos viene un problema, ahí es su frase. ¿Cómo puedo añadir un objeto que valga para las dos cosas? Tanto para mouse motion listener como para mouse listener. Bueno, pues acordaos que esto no es más con interfaz. Si quieres hacer un objeto que valga para dos eventos, no tienes más que hacer una clase que implemente los dos interfaces. Una clase que implemente mouse listener y una clase que implemente mouse motion listener. ¿Sí? Como os he dicho, como esto es tan habitual que en ratón se tengan que implementar los dos puntos, ya existe una clase preparada en swing, aunque nosotros podríamos implementarla, ¿vale? O sea, podríamos hacer un escuchador de ratón, implements mouse listener, coma, mouse motion listener. Lo podríamos hacer así o podemos utilizar una clase que ya existe en swing, como esto es tan habitual, ya nos lo da, que implemente los escuchadores y heredar de esa clase en lugar de implementar un escuchador, en lugar de implementar un interfaz. Y esa es la clase que se llama mouse adapter, que es la que veis arriba. Este MA, voy hacia arriba y veis que lo que hace es crear un objeto interno anónimo, pero en lugar de hacer un new mouse listener o mouse listener, en lugar de implementar un interfaz, hereda de una clase. Estas sintaxis que hemos visto que se crea un objeto nuevo, anónimo, de una clase interna, se puede utilizar igual, la misma sintaxis, con las dos cosas. O una clase y en ese caso se hereda, o una interfaz y en ese caso se implementa la interfaz. ¿Vale? ¿Por qué en este caso es mejor o es más necesario heredar de una clase? Porque como os he dicho, en este caso queremos implementar dos interfaces. Entonces tenemos, aquí digamos que estamos juntando, bueno, yo lo he puesto aquí en un comentario, este que tenéis a la derecha, lo voy a bajar para que se lea mejor. Windows Adapter, Windows Adapter, esto es Mouse, esto es Mouse, perdón, Mouse Adapter o eso, Mouse Listener, Mouse Adapter, implementa tanto Mouse Listener como Mouse Motion Listener. Como os he dicho, como suelen funcionar en conjunto, en este caso, un poco atípico dentro de los interfaces, Mouse Adapter es una clase que ya implementa tanto Mouse Listener como Mouse Mouse Listener. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo dar código tanto a los métodos de Mouse Listener como a los de Mouse Mouse Listener. Y puedo hacer además que funcionen en conjunto, porque comentábamos el otro día con los métodos siempre hay que tener en cuenta que los métodos son independientes en los métodos de eventos. Es decir, ocurre un exit, ocurre un move, ocurre un enter, ocurre un click, pero no hay relación entre el código que hagamos en el click y el código que hagamos en el enter, ¿vale? Cada código es independiente. Entonces, la relación la tenemos que hacer nosotros. Pero aquí es muy importante que hagamos esta relación, ¿por qué? Porque si quiero mover la etiqueta, por ejemplo, el JLABELS, lo quiero mover según haga un click, y luego hay un move, vale, aquí hay un move, entonces yo detecto que ahí se mueve, pero ¿de dónde venía? Es como aquí la independencia de eventos me genera un problema. Es que si yo detecto que hay un movimiento aquí, si es el puntito rojo, yo digo, vale, pues hay un movimiento aquí, pero ¿cuál es el label que se está moviendo aquí? Entonces, para poder programar este movimiento tengo que saber de dónde ha venido la pulsación original. Tengo que saber que una pulsación se ha hecho aquí, porque se ha hecho una pulsación aquí y luego se mueve aquí y el que tengo que mover es C. Pues se ha hecho una pulsación aquí y luego se mueve aquí y el que tengo que mover es A. ¿Lo veis? Entonces, la relación entre eventos no ocurre por sí sola, no hay una relación entre eventos, o sea, cada evento no sabe de los anteriores, pero yo sí puedo hacer una relación guardando información entre esos eventos. Entonces, cuando se dé el caso de que queréis programar algún funcionamiento compuesto, algún funcionamiento complejo, que tiene que ver con varios eventos, y eso es lo que nos está pasando aquí, que mi funcionamiento va a tener que ver con un evento de pulsación inicial, un evento de movimiento o de drag que va a ocurrir después y un evento de suelta que es el que va a ocurrir al final, tengo que prever qué eventos tengo que programar y además tengo que compartir información entre ellos. Claro, el de pulsación tendrá que guardar algo para que el de movimiento pueda utilizarlo para programarse, para hacer su funcionamiento de forma correcta. ¿Sí? Entendedme, ¿no? Si hacéis un drag aquí que no tiene que ver con las etiquetas, pues obviamente la programación va a ser distinta, ¿no? Si pulso aquí, arrastro y suelto, no hay nada que hacer. Sin embargo, si pulso aquí, arrastro y suelto, sí hay algo que hacer. ¿Lo veis? Entonces, ¿de qué depende que el evento de movimiento, de drag, tenga algo que hacer? De dónde haya ocurrido la pulsación. Y eso lo tengo que guardar. ¿Entendéis esto? O sea, entre eventos no se comparte información. Entonces, toda la información que necesitéis, que mis sistemas que se compartan entre eventos, la tengo que programar. ¿Cómo? Con Atletus. O sea, tengo que, por ejemplo, en este caso, pues si lo que quiero es hacer un drag que recuerde de dónde se ha hecho la pulsación, lo que tendré que hacer es guardar la pulsación. Guardo la pulsación y con eso estoy guardando información de dónde ha ocurrido inicialmente esa pulsación y cuando se haga el movimiento del arrastre podré depender de dónde se haya hecho la pulsación para hacer una cosa o hacer otra. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo en esta primera versión. Luego veréis que hay una segunda manera de implementar esto y que también la vamos a ver. La primera manera que estamos viendo es programando los eventos contra el panel. ¿Vale? Entonces, ¿qué he guardado aquí? Fijaos en este atributo que he definido en la línea 80. He guardado el J-Label que se selecciona cuando haces una pulsación. Cuando haces una pulsación, si estás en un J-Label puedes decir, mira, este es el J-Label en el que estoy. Lo voy a guardar. De manera que cuando hagas un drag y digas, ¿hay algún J-Label seleccionado? Sí. Vale, pues entonces ese es el que muere. ¿Sí? ¿Tienes idea? Esto es muy ad hoc, O sea, cada necesidad que tengas cuando programas una gestión de movimiento en un ratón tendrás que definir aquí un atributo o una serie de atributos diferentes. A veces se guarda la posición en la que has pulsado, a veces se guarda el elemento en el que has pulsado, depende de lo que estés haciendo en cada caso. El índice del elemento en el que has pulsado, o sea, depende de lo que estás haciendo. Porque esto se puede hacer en cualquier componente, chicos. Por ejemplo, podría programar el mouse listener sobre esta J-List. Imaginaos que yo programar el mouse listener para hacer drag con los elementos en la J-List. Pues igual. Pero ahí tengo que ver, bueno, ¿y entonces qué guardo en el momento en el que pulsas el ratón para hacer referencia a, yo que sé, por ejemplo, el elemento en el cual estás haciendo el drag dentro de esa J-List. Es un problema. Pues en cada caso puedes guardar información distinta dependiendo de qué funcionalidad quieres que tenga el evento del ratón. No entiendo de qué manera guardar. O sea, los J-List tienen el S-L que se van a el mouse y perdón. Sí, aquí lo vemos, mira. Mouse press es el importante aquí, ¿vale? Porque es el primero que ocurre. O sea, yo para ese J-Label tengo que ver, a ver, ¿y ahora qué elementos estoy seleccionando? Todos estos movimientos no me valen de nada. Estoy moviendo el ratón. El move, de hecho, estoy seleccionando aquí este texto porque acordaos que una buena manera de entender cómo funcionan los eventos es sacarte esto a la consola pero el move realmente lo podríamos no programar. ¿Vale? Porque un move significa que el ratón se mueve muchas veces que el ratón se mueva no te genera ninguna actividad dentro de la aplicación. Entonces está ahí, podríais programarlo pero no te generas en la aplicación. Lo que va a valer es dónde haces el press. Porque si haces un press aquí no hay J-Label debajo por lo tanto no tiene que hacer nada pero si haces el press aquí sí hay J-Label debajo por lo tanto y tienes que guardar el J-Label. Entonces ahora ¿cuál es la misión del press? Ver tu coordenada de pulsación detectar si en esa coordenada de pulsación hay un J-Label y entonces guardar el J-Label en el atributo de memorización. ¿Sí? ¿Cómo lo he hecho? Pues lo podemos hacer de muchas maneras. Aquí lo he hecho de una forma un poco si queréis enrevesada y es que he cogido estas coordenadas que os acordáis que eran en el centro del J-Label y he mirado la distancia que hay entre la coordenada donde pulsas y el centro del J-Label. El centro del J-Label es la X más el ancho entre dos. No, pues cada J-Label tiene una coordenada que es la esquina superior izquierda. Entonces el centro sería más el ancho entre dos más la altura más el alto entre dos. Ese sería justo el centro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, la distancia y una función de distancia que están en la clase de points, en la clase punto de WT es muy utilizado porque muchas veces tenemos que ver distancia entre puntos cuando hacemos control de ratón. Entonces, como si haces justo el clic de ratón en el sitio o un poco más cerca o un poco cerca y ese un poco cerca pues es distancia. Desde el sitio en el que he hecho clic es que al que quería hacer clic cuántos quits él salen. Eso es lo que pulso el ratón me llega la información de la coordenada en la que lo pulso. Y esa coordenada acordaos es relativa porque estamos programando el protapanel es relativa al panel. O sea, las coordenadas en el que he hecho son relativas al componente del cual programas el elemento del ratón. ¿Sí? Fijaos además si queréis podríais manejar las coordenadas absolutas porque están las dos dentro del evento. Esta es la información que tiene este E. ¿Vale? Este mouse event. Entonces, una de las informaciones que tiene este mouse event es la coordenada relativa que es este endpoint es esta coordenada que es la coordenada relativa a este panel. O sea, a este 0,0. ¿Vale? Pues si llego por esta aquí me van a ir esta Y la distancia vertical esta y esta X la distancia horizontal esta. Pues lo que miro si esta distancia vertical y horizontal su distancia con respecto al centro del J-Label es menor que un número dado. Este número lo tengo que inventar. ¿Vale? He puesto 11 píxers como puedo poner 25. O sea, si esta cerca el click que has hecho del centro del J-Label que quieres arrastrar otra manera de hacer esto sería ver si esta justo dentro del J-Label que quieres arrastrar también es correcto. O sea, podría llegar a ocurrir cuando hacemos el IAUTS NULLOPS tenemos que considerar que se nos puede llegar a dar este caso. Que hay dos labels que se solapen. Entonces, ahí tienes que definir bueno, claro, ¿qué label estás tecleando ahora? Estás seleccionando ahora, si justo haces un clic encima de los dos, ¿no? Pues en este caso echo distancia al centro, ¿no? Es como bueno, pues el más cercano al centro sería el que... O sea, puedes programar eso de distintas maneras. Lo que pasa es, de hecho, que lo que estoy programando aquí es un bucle lo que más es recorrer todos los labels que hay en el panel. Si veis, además, se puede programar de más formas, ¿no? Puedes guardar los JLABELS aparte. Pero veis como no hace falta guardar los JLABELS si quieres recorrerlos porque los JLABELS estos, como están dentro de este panel, puedes acceder a ellos porque todo contenedor en Swing guarda una vista de los componentes que están contenidos dentro de él. Eso es este Get Components. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy iterando por todos los componentes contenidos dentro del panel. La clase tiene que ser component. Como yo sé, porque lo he programado yo, que son todos JPANEL, puedo hacer este JLABEL, ¿verdad? Puedo hacer este Casta JLABEL. Recordaos que si no lo supiera iré con Instance Off, ¿vale? Porque lo que puedes meter en un panel que es cualquier componente. En este caso solo he metido JLABELS porque en este caso puedo hacer un Casta JLABEL y de cada JLABEL miro la distancia al punto de tecla, al punto de pulsar. El que tenga distancia menor que 11 es el seleccionado. Imaginaos que queréis hacer esa precisión de, además, puede haber varios en la misma coordenada. Pues podéis incluso mirar cuál está más cerca. O sea, aquí simplemente he puesto la distancia menor que 11, pero podéis calcular distancias, todas las instancias y mirar el que esté a una distancia menor. Por ejemplo, como os digo, esto se puede probar ya, dependiendo de lo que tenemos de cualquier manera, ¿vale? Porque aquí ya tenemos control de bajo nivel sobre lo que está ocurriendo en las coordenadas de la ventana y en las pulsaciones de la ventana. Yo lo que he hecho es, pues nada, cualquiera que tenga menos de 11 píxeles de distancia lo selecciono. De hecho, aquí podría hacer un break, ¿no? Podríamos romper el bucle después de seleccionar. O sea, como el primero que pilles que tenga menos de 11 de distancia, ese me vale. Pues aquí te haces un break y ya lo tienes. Otra manera es, guardo la distancia y el que menor distancia tenga es el que cojo. Pues nada, entonces programas esto para que no se lo compare con 11, sino compare con la menor distancia de las ya encontradas. O sea, esto ya es un algoritmo que podemos programar de la manera. Entonces, fijaos que la única intención del mousepress es determinar qué etiqueta está pulsando y la guardo en un atributo. ¿Sí? Además, hay una funcionalidad que os dije también que se podría hacer esto que es que cuando se selecciona y se mueve se cambia el color. Pues aprovecho para cambiar el color. O sea, en el momento en el que lo pulses, ese cambio de color tiene que ver con esa pulsación del mousepress. ¿Vale? ¿Se entiende? Insisto, esto no es que se programe siempre así, es que depende de lo que quieras programar. Lo que te da el mouse listener es la arquitectura que da el esqueleto de qué cosas puedes programar. Y alguna vez que sabes qué cosas tienes que programar, ya tienes que pensar en tu caso, a ver, ¿qué voy a programar aquí? El mínimo cuando haces un drag son tres eventos. El press para cuando empieza el drag, el drag que vamos a ver ahora que es cuando va cubriendo el drag, cuando va cubriendo el movimiento, y el release que es la sueta del drag. Tenemos que pensar en esos tres eventos, tenemos que pensar en que así como no sabemos cómo van a ocurrir los tiempos y no sé qué, sí que sabemos que primero ocurrirá un press, luego ocurrirán n eventos de drag y finalmente ocurrirá un release. Eso sí lo sabemos, sabemos que la temporalidad entre esos eventos va a ser esa, pero no sabemos cuántos van a ocurrir ni en cuánto tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El press guarda la etiqueta seleccionada o ninguna, por eso lo que me decís es null, ¿vale? Si has hecho el click, si has hecho el press en una posición de Jpanel donde no hay ninguno, aunque luego ocurran drags, no está haciendo nada, ¿veis que no está haciendo nada? porque el select se ha puesto a null, o sea, este for no detecta ninguno Jlabel cerca, con lo cual el select está null, con lo cual todo esto no hace nada, ¿por qué? Porque el mouse drag, que vamos a revisarlo, está abajo, el orden en el que hagáis los eventos he puesto el que me ha salido, ¿vale? Pero si os aclaráis mejor, yo de hecho suelo sugerir que se haga así, lo que podéis hacer es poner los eventos en el orden en el que van a ocurrir, esta es una manera en la que más sencillamente digamos que puedes entender cuando lo programas pero el orden es diferente, o sea, Swing los va a llamar así, Swing primero va a llamar al res una vez, va a llamar al drag n veces, lo va a llamar al res una vez, entonces digamos que primero ocurrir ese, la información entre ese evento y este segundo es a través de un atributo que es el Jlabel select, que es el Jlabel seleccionado, entonces en el mouse drag solo si el select no es null hago algo, ¿qué es algo que tengo que hacer? cambiar la posición de la etiqueta, cambiar la posición del calado, lo estoy arrastrando, luego cambia su posición, ¿a dónde? pues aquí ya tienes que pensar, ¿dónde lo tenía? lo tenía aquí, lo muevo un poquito, pues lo que tienes que hacer es cambiarlo un poquito, entonces, si estás arrastrando desde el centro, la simplificación que he hecho aquí, es decir, bueno, como estoy arrastrando desde el centro, lo que hago es moverlo en función del get x, simplemente le resto lo de antes, la mitad del ancho y la mitad del alto, pongo la posición en el punto, en el que lo estoy arrastrando con respecto al centro, acordaos que es la diferencia entre la esquina superior izquierda y el centro, la mitad del ancho y la mitad del alto. hay algunos sistemas de interfaz usuario de Geek que trabajan siempre con puntos centrales, pero la mayoría trabajan con puntos de la esquina, o sea, la mayoría de las veces cuando haces una posición, use location en swing, lo que estás viendo es la esquina superior izquierda del elemento que posicionas, ¿vale? Por eso este tema de andar restando la mitad siempre, tanto de ancho como de alto, porque en nuestro caso estamos considerando que la coronada es la de la mitad, la del centro del alto. Pero vamos, que podéis cambiarlo y ver cómo funciona y entonces si me arrastraréis la esquina, lo voy a arrastrar al centro. Esto va a ocurrir entonces tantas veces como haga falta. Fijaos que están ocurriendo un montón de drags. Ya. Bueno. Ahora os cuento por qué no está saliendo ahí, O sea, cuando hago esto y suelto, están ocurriendo un montón de drags, entonces cada uno de esos drags lo que está es moviendo la etiqueta a las posiciones de las esquinas. No está ocurriendo aquí porque, como os decía, esto se puede programar de dos maneras o de más y se ha programado de las dos maneras. Entonces la que está funcionando ahora es la segunda que os cuento después pero no vamos a intentar entender que está en él. Y solo cuando sueltas ocurre un relist y el select se vuelve a poner al color original. Digamos que tenemos que acabar el ciclo. Si al principio estaba en gris y lo hemos puesto en cian, al final del movimiento lo vuelvo a poner en gris. Si no, se quedaría en cian. Está bien, pero aquí depende la funcionalidad que queráis. Lo normal es que la etiqueta vuelva a... O sea, el color aquí está en un feedback visual de que estamos arrastrándolo. Entonces lo lógico es que cuando acabemos de arrastrarlo se acabe el feedback visual de que se está haciendo el arrastre. Entonces los tres eventos combinados son los que harían la manipulación de movimiento de la etiqueta dentro del J-Panel. ¿Se entiende? ¿Dudas? Aquí hay muchas cosas que se pueden variar. Se puede variar cómo se utiliza la coordenada para el arrastre, se puede variar cómo se calcula la distancia, se puede variar cómo se mira cuál es el elemento que se ha pulsado o que no sea ese elemento. O sea, cada uno de los componentes tiene ya luego algunos trucos que podemos utilizar en unos casos o en otros dependiendo de lo que queramos programar. Pero esta idea básica de tengo la coordenada de ratón en cada pulsación, tengo la coordenada de ratón en cada elemento de drag y tengo la coordenada de ratón en cada suelta es la que nos permite orquestar, como estoy haciendo ahora, varios eventos que funcionan en conjunto. En general, lo más complicado de programar cuando programamos eventos son estos casos. Porque cuando el evento ocurre solo, como es el Action Listener, tú pulsas un botón y ocurre un Action Listener solo una vez, pues es valioso. Por complicado que sea, programamos el Action Listener. Sin embargo, estos son eventos que ocurren mezclados. Entonces, tienes que pensar muy bien primero, cómo van a ocurrir. O sea, esta idea de que primero ocurre la pulsación, con luego varios drag y luego una sola suelta y después pensar en cómo se van a comunicar entre ellos. Y acordaos que aquí no hay manera de comunicarlos más que con datos compartidos. Y ese dato compartido puede ser un atributo. Eso sí, no os lo he dicho, el atributo puede estar en la clase interna o en la clase externa. Imaginaos que quieres guardar la etiqueta que se ha arrastrado, la quieres guardar para que después del arrastre pase algo. O después del arrastre saques una información diciendo la última etiqueta movida es no sé qué. O después del arrastre quiera seleccionar la etiqueta arrastrada y seleccionarla en este JList. Pues ese atributo de la etiqueta seleccionada lo he definido ahí que es mi escuchador. O sea, solo eso vas a ver dentro del escuchador pero igualmente lo puedo definir en la ventana. ¿Vale? Acordaos de que aquí hay dos sitios donde puedo definir cosas porque estoy en una clase interna dentro de una clase externa. Entonces, de la misma forma si me interesa podría irme aquí y definirlo dentro de los atributos de la ventana de usuario. O sea, de la clase externa. Depende de para qué quieras utilizar ese atributo. Si solo lo utilizan los eventos y ahí se acaba, o sea, empieza y acaba en los eventos es mejor definirlo dentro de los eventos porque digamos que se queda en su sitio, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Pero si quisieras utilizarlo después para otras cosas y en algún otro método de esta clase también podrías definir este atributo dentro de la clase. Luego vuelvo a este código, ¿vale? Pero os he dicho esto se puede programar de dos maneras. Se puede programar con eventos del J-Panel esa sería esta manera 1 o se puede programar con eventos de los propios J-Label y vamos a ver cómo se haría de esta manera 2 que de hecho es la que está funcionando. Claro, si yo digo hago un clic en un J-Label puedo programar el clic en el J-Panel pero también puedo programar el clic en el J-Label. ¿Por qué? Porque Swing me deja elegir en qué componentes programa los eventos. Entonces, si yo hago un clic en el J-Label C ¿recibirá un evento de ratón en el J-Label C? La respuesta es sí. De hecho, Swing lo que hace es empieza por los eventos con los componentes más pequeños y va desde ahí hasta los más alantes. Y donde esté programado el evento es donde se ejecuta. ¿Qué está pasando aquí? Que si programamos el evento del J-Label ese evento no llega al J-Panel. O sea, el evento solo llega al J-Panel cuando antes no hay otro componente que lo haya cogido ya. ¿Entiendes esto? O sea, Swing, pensar que en un evento de ratón puede ocurrir en muchos sitios y a la vez está ocurriendo, de hecho aquí está ocurriendo en el J-Label está ocurriendo en el J-Panel blanco que hay detrás y también está ocurriendo en la ventana. Y es bueno, ¿y quién está cogiendo este evento? Bueno, pues solo el primero que lo pille. Y el primero que lo pille siempre es en este orden. O sea, lo que estás viendo, digamos, lo que está, si representáramos en una especie de tercera dimensión los rectángulos que se están visualizando, digamos que hay un rectángulo que se está visualizando por delante que es el J-Label, otro rectángulo que se está visualizando por detrás que es el J-Panel blanco si programamos el mouse listener del J-Label será el que lo coja, si no se programa será el mouse listener del panel el que lo coja y si no se programa será el mouse listener de la ventana el que lo coja. ¿Entendéis eso? O sea, es como puedes programar a varios niveles ese mouse listener y el primero es el que se va a lanzar. O ninguno, porque puedes programar ningún mouse listener. O sea, los eventos siempre ocurren pero solo se ejecuta el código cuando el programador cuando nosotros hemos asignado el código a cada evento. Por eso os digo que esta es una decisión de diseño de programación. ¿Quién controla a los eventos? ¿Quién responde a los eventos? Podemos hacerlo de varias maneras. Si queremos mover el label con un drag podemos también pensar que el propio label controle su propio. Y esa es otra manera de programar esto mismo. De hecho, es la que está funcionando. El problema del label prometiendo su evento es que no lo podemos programar aquí porque aquí no sabemos cuáles son los labels. ¿Se acuerda? Es que estamos en la ventana y en la ventana tenemos panel. Ese sí lo tenemos. Lo hemos ido definiendo un montón de cositas por aquí. Pero los labels individuales no los hemos definido aquí porque los labels individuales los hemos definido en una rutina que es esta configurar datos panel central. Ahí es donde el otro día hacíamos una iteración de los datos y para cada dato metíamos un jlabel. ¿Os acordáis que hacíamos todo este mogollón de para cada dato creamos un jlabel le ponemos la posición le ponemos el ancho y el alto lo ponemos de gris claro le metemos el nombre o sea, todo esto que hacíamos para crear los jlabel lo hacíamos aquí. Claro, si queremos añadir eventos a los jlabel este es el momento en el que podemos añadir eventos a los jlabel. O sea, los eventos siempre tienen que añadirse en el momento en el que estás creando o en el que ya tengas creado por lo menos el componente al cual quieres asociar los eventos. Entonces tienes que buscar en tu código cuál es el mejor sitio para añadir los eventos. Una advertencia aquí. Solo hay que añadir una vez los eventos. Porque a veces cometemos el error cuando estamos empezando a programar eventos de meterlo en un sitio en el que pasamos varias veces y cada vez que hacemos un AdMouse listener va a funcionar porque es un AdMouse listener y podemos añadir varios. Pero si vamos añadiendo varias veces estamos teniendo decenas o cientos eventos que hacen lo mismo y que a veces se pegan entre ellos. Entonces, mucho cuidado con esto. Una advertencia ponérosla ahí en su bradiano en rojo. Elijamos un punto en el que añadir eventos y normalmente que ese punto sea único. O sea, que solo se ejecuta una vez. O sea, solo queremos añadir una vez los eventos para JLAD o los eventos del JPanel. Por eso normalmente se hacen los constructores, ¿vale? Porque el constructor solo se ejecuta una vez. Es un buen sitio y en el que añadir eventos es el constructor que solo se ejecuta una vez y que solo añade los eventos una vez cuando la ventana completa se construye. En ese caso lo estoy haciendo en un método al que se llama desde el constructor. Con lo cual tiene sentido, ¿no? O sea, cada vez que desde ese método creamos los JLABs, cada vez que un JLAB se crea, a ese JLAB se le añade el evento del JLAB. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo lo mismo pero ahora en cada JLAB dentro de este buqueo. O sea, cada JLAB le va a tener un gestor rotatorio. Obviamente distinto. ¿Vale? Porque en cada JLAB le vamos a añadir un mouse listener diferente. Y estoy haciendo lo mismo que hemos hecho antes. Posibilidad 2. He dejado las dos para que veáis cómo funciona pero normalmente solo haríamos una. O sea, aquí elegiríamos la que más nos guste y dejaríamos solo esa. No tiene sentido hacer dos cosas que hacen lo mismo. Pero en este caso lo he dejado para que veáis cómo funciona. es igual que antes un mouse adapter que solo tiene veis aquí el orden si lo he dejado como os lo he propuesto. Primero el press luego el drag y luego el release y añado el mouse adapter tanto al mouse listener como al mouse motion listener. ¿Por qué? Entonces esta idea de que en algunos casos nos puede interesar combinar el mouse listener con el mouse motion listener porque de hecho estamos aquí combinando este evento es del mouse motion listener y el primero y el tercero son del mouse listener. Soltar y pulsar son del mouse listener mover, arrastrar son del mouse motion listener los movimientos son del mouse motion listener. Por eso en este caso estamos juntando los dos el mismo escuchador para los dos el mismo objeto de gestión de eventos para los dos escuchadores mouse motion listener y mouse motion listener que veis aquí en la lección 227 y 228. La idea es la misma pero aquí por ejemplo estoy guardando solo el punto ¿vale? Veis que aquí no tendría sentido guardar la etiqueta seleccionada. ¿Quién está recibiendo esto ya? El jlabel en el cual se está haciendo el click. Aquí ya no tengo que hacer la búsqueda de en qué jlabel estoy haciendo el click porque es el jlabel fijaos donde estoy haciendo ahora el añadido a este jlabel que le defino ahí arriba es el jlabel que detecta el evento luego tengo aquí es como el saben saben la idea de lo que es es o un único escuchador distribuye los eventos de todos los jlabel o cada jlabel tiene su propio escuchador ese sería este caso. Entonces si cada jlabel tiene su propio escuchador ya no necesito discriminar cuál es el jlabel en el que se ha pulsado el que lo esté recibiendo. O sea es swing el que decide aquí a qué jlabel le pasa los eventos erratados. Luego aquí ya no tengo que guardar qué jlabel es lo que sí tengo que guardar es en qué coordenada está la pulsación porque dependiendo de esa coordenada luego tengo que ir haciendo arrastres a las coordenadas sucesivas. Por eso guardo la posición inicial como un point se guarda en el evento mousepress lo he cambiado aquí abajo pero se podría cambiar arriba esto da un poco igual es verdad que cambiarlo cada vez pues es un poco innecesario luego perfectamente lo puedo cambiar aquí. en cada paso por el mouse drag simplemente voy cambiando la posición y aquí para cambiar la posición lo que hago es ver el incremento de la posición anterior con respecto a la posición actual porque el mouse move me va moviendo entonces miro ese incremento e incremento la coordenada del label en función de ese incremento de este despequis y desplazamiento en x vamos a hacer un siso aquí para que veáis como funciona esto. La posición inicial llega hasta e.getx get point get point es x e y get x es solo la x get y solo la y y get point tienen las dos coordenadas o sea es lo mismo pero separado o junto y la diferencia o sea el desplazamiento lo formateo un poquito para entender lo que nos va a salir en consola os recomiendo mucho cuando estéis programando eventos las primeras veces os hagáis esta salida a consola porque es una manera de entender lo que está pasando fijaos como estoy arrastrando con el arrastre de jlabel aquí hay un tema que es un poco difícil la primera vez que lo programas y es que esperas salir desplazando se te vaya moviendo el punto significativamente y fijaos lo que está ocurriendo el punto del que parto y al que voy en el drag donde estaba el movimiento anterior y donde está ahora cambia muy poquito ¿por qué? porque todas las coordenadas son relativas al componente del cual programas el mouse list entonces aquí aunque esperas que al hacer el drag vayan creciendo las coordenadas en x normalmente nunca te van a crecer del todo ¿por qué? porque siempre son relativas al jlabel y como lo vas moviendo vas todo el rato en las mismas coordenadas ¿veis que por mucho que me mueva el desplazamiento relativo es muy pequeño? ¿sí? ¿por qué? porque ahora las coordenadas son relativas no al panel sino al jlabel entonces para programar los objetos a rotos es necesario pensar en esto ¿cuál es el componente en el cual lo estoy programando? de ahí van a salir las coordenadas y en función de eso haces una cosa o haces otra por eso en este caso lo que he hecho simplemente es calcular el pequeño desplazamiento que hay cuando haces un drag entre las coordenadas donde pulsaste originalmente dentro del jlabel y las que has movido ahora después del drag ese desplazamiento veis que está siendo de muy pocos píxeles obviamente si no vas más rápido con el drag pues serán más píxeles porque como os he dicho la frecuencia con la que se llama pues es la que es finta de D ¿vale? entonces a veces puede haber desplazamientos de 20 píxeles como se dice aquí si he hecho esto es que sufre un poco rápido ¿vale? pero siempre te vas a mantener en coordenadas pequeñas porque son coordenadas dentro del label entonces el label es pequeñito pues ahí están tus coordenadas ¿sí? y al final vuelves a poner el drag y inicializas la posición inicial a nulo para no tener un error de en este caso tampoco haría mucha falta ¿vale? porque como lo siguiente que va a ocurrir es otro mousepress va a volver a inicializar la posición inicial a un punto pero sobre todo si tienes otros eventos más que los que están programados aquí pues es conveniente de que no pienses que estás arrastrando un label porque ya has dejado de arrastrarlo es como acabar el ciclo ¿vale? posición inicial mientras el label se está arrastrando tendría un valor cuando el label se deja de arrastrar pasa a tener valor nulo entonces en cualquier otro evento que quieras programar posición inicial puedes controlar si es nulo o no y en función de eso pues sabe que el label se está arrastrando un poco inervado dudas ¿se entiende? cosas que habéis distinto se puede programar de muchas formas esta es un poco la más sencilla pero también podéis programar con ordenadas absolutas hay quien se apaña mejor con las absolutas porque dice mira esto de que está relativo al label no me te abandone pues mira siempre coge las absolutas y ahí no tienes errores el sitio en el que estás con respecto a tu escritorio me están saliendo coordenadas tan grandes porque acordaos que yo tengo dos pantallas ¿vale? entonces me están saliendo coordenadas con respecto a un 0-0 que está por allí a la izquierda un rato un rato a la izquierda pero todas las coordenadas absolutas así como las relativas siempre dan desplazamientos muy pequeños siempre están en 0-0 alrededor del 0 aquí sí que tienes desplazamientos absolutos con respecto a la pantalla entonces hay quien se apaña mejor con las absolutas y hace la programación con las absolutas funcionaría igual ¿vale? si está bien programado da igual programar con absolutas que con relativas si tienes un método donde hacerlo porque solamente se utiliza no hay ningún problema es decir no se hace un panel vale porque los eventos es correcto porque los eventos del jpanel no se están llegando a recibir o sea cuando tú haces todo esto en el jlabel este mousepress que hago aquí como lo coge el jlabel swing no se lo manda al jpanel entonces el jpanel de hecho os acordáis que había un había un println del press que no está ocurriendo en cambio si hago un press aquí si que ocurre o sea el jlabel esto si lo recibe el jpanel perdón esto si lo recibe porque no está encima de ningún jlabel sin embargo esto el jpanel no lo recibe o sea quien consume el evento de ratón es el primer componente al que llega no llega al segundo o sea en eso que os he dicho que hay varios componentes uno detrás de otro no atraviesa el evento o sea el evento el primero en el que lo cojas se queda es como el jlabel se queda el evento no lo rellena recibir el jpanel entonces no se está ese código que hemos visto antes ahora no se está ejecutando funcionaría o sea si quitarais este funcionaría quitar este es tan fácil como quitarlo de aquí no hace falta que quites ni el código ¿vale? o sea con que no lo añadas a los escuchadores este evento no estamos haciendo nada con él entonces ahora como no lo he añadido en el jlabel quien se está ejecutando ahora es el del jpanel ¿veis que ahora sí se sacan a consola los eventos del drag? si solamente coge el primero el primero que te has programado o sea su invadir a todos los componentes y dice a ver este componente recibe el ratón ¿tiene programado este evento de ratón? sí ese es el plan no miro el siguiente componente que hay hacia el fondo ese sí tiene programado el evento de ratón ese es el plan por eso digo que hay que elegir pero en algunos casos puede funcionar programando dos de hecho en este caso está bien programar dos ¿por qué? porque el label te va a recoger lo que ha sobre él pero si quieres programar cualquier cosa fuera del label ningún label te lo recoge entonces decíamos que otra cosa que os proponía para hacer es al hacer un clic en el jpanel crear un label nuevo claro eso no lo que os programáis en el label porque lo vas a hacer fuera de los labels entonces en este caso tendrías que programar quizás el clic en el jpanel y el arrastre en el label o todo en el jpanel en este caso podría hacer por parte de este pero veis que funciona igual ahora está programado o sea está ejecutándose el del jpanel y hace exactamente el mismo drag lo pone de cian lo pone en gris al final en cambio si ponemos esto sin comentarios pues no se llegan a ejecutar esos eventos del jpanel porque se están ejecutando en cada uno de los gestores y fijaos que aquí hay tres escuchadores el escuchador de la etiqueta A el escuchador de la etiqueta C el escuchador de la etiqueta B y cada uno de ellos se lanza cuando procede o sea es Swing el que decide en ese sentido es más fácil pero hemos escuchado en cada componente individual porque es Swing el que decide si ese componente es el que está llegando en el ratón aquí no tenemos que hacer el control que hacíamos antes de está cerca de este label ni el form veis que aquí no recorremos todos los labels aquí cada label sabe Swing le dice mira aquí está llegando el botón apáñate con él o sea cada label es informado por Swing del evento que ocurre sobre él y el resto de labels ni se entera vale pues de aquí en Todo si quisierais que parece lógico que cuando se mueva un label se actualice la X y la Y del Jlist este que tenemos a la izquierda pues esto quedaría pendiente aquí y se podría hacer en el Mouser List se podría ir también haciendo en el Drag vale o sea parece que puede tener sentido mira solo al final cuando acabas el arrastre entonces actualizas el valor correspondiente del dato del dato principal del dato del que ha venido este JLAB ahora mismo tal y como está pues veis que hay una inconsistencia porque estas coordenadas ya no son las mismas que las coordenadas que tienen las JLAB 103 vale esta parte entendida la de esta posibilidad 2 si entonces volvemos a la posibilidad 1 la de programar el JPanel y supongo que será ahí ¿no? el 100 y el ese vale vale esto es acordaos si no programamos en JLABEL sino en el JPanel tenemos la misma tarea que acabamos de ver pero una tarea más que es en qué JLABEL se está haciendo flip y eso es lo que hace este for entonces este for recorre todos los componentes y mira la distancia del componente al ratón ¿por qué hago? ¿por qué hago? bueno realmente a ver me podría no hacer el casto de hoy aquí pues me preguntas por el cast ¿no? si es que no sé mira si del componente quiero coger solo su X y su Y lo puedo hacer como component o sea el rollo aquí ¿cuál es? el rollo es que en un JPanel puedes meter cualquier componente en este programa estamos metiendo en este JPanel JLABEL pero realmente en un JPanel puedes meter cualquier cosa un Baton un ComboBox lo que quieras entonces la lista interna que tiene el panel de los componentes que hay dentro de él a la que se accede con este B Components es una lista de Component que es una clase padre de todo lo que estamos viendo o sea JPanel JBaton JList Jblablabla hereda de Component pues todo es un Component para su vale entonces quiero ver la distancia de ese Component al punto vale todo Component tiene un GetX un GetY y un GetLockage luego puedes ver C.Btx C.Btx sin embargo cuando quiera guardar en la etiqueta seleccionada y quiera cambiarle el fondo no todo Component tiene un fondo entonces ahí sí que necesito especializar ese objeto o sea yo tengo un objeto que puede ser cualquier componente pero ahora solo si es un JLABEL quiero cambiar el fondo entonces ¿qué hago? hago un CAST lo de siempre cambio de cajita ¿vale? este componente tiene una cajita etiquetada como componente y el cambio de una cajita etiquetada como JLABEL y ahí puedo llamar a métodos específicos de esa clase hija ¿y el poner JLABEL entre paréntesis es que funciona con JLABEL o como estoy haciendo un CAST de una clase padre y una clase hija es igual que lo que hemos hecho siempre cuando hemos hecho una herencia de instance of y luego un CAST una conversión pasa que aquí no necesito hacer un instance of porque sé yo lo he programado que todo lo que hay dentro del JPANEL son JLABEL pero imagínate que dentro del JPANEL metes más cosas pues aquí podrías hacer un instance of pues aquí podrías hacer un o sea si este componente que está dentro del JPANEL es un JLABEL entonces lo convierto lo convierto a JLABEL acordaros que este lo convierto en realidad es el cambio de cajita ¿vale? o sea tengo una referencia y un componente le cambio a otra cajita en la cual tengo una referencia a un JLABEL ¿por qué? porque así lo puedo utilizar como un JLABEL puedo asignárselo a un JLABEL y puedo llamar a un método de JLABEL o sea podría hacer un settext podría ser cualquier cosa que pueda hacer con un JLABEL por eso os decía que claro vemos ventanas tan tarde en esta asignatura ¿por qué? porque solo cuando ya sabemos lo que es herencia sabemos lo que es polimorfismo sabemos lo que son interfaces solo entonces podemos manejar ventanas porque las ventanas utilizan todo lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura utilizan herencia interfaces clases anónimas clases internas ¿qué estamos haciendo aquí? estamos haciendo un polimorfismo de una herencia o sea hay una herencia que existe en SWING que es que la clase component es la madre de todas las clases todos los demás componentes de SWING generan de component entonces estoy recibiendo aquí un component en una lista de componentes que tiene el contenedor que tiene el panel y de esa lista estoy mirando los JLABEL como os decía aquí no hace falta en instan soft aunque lo podéis ver veis que también funciona correctamente porque sabemos porque hemos hecho el programa así que todo lo que metemos en este caso son JLABEL pero en cualquier caso sí que hay que hacer esto si queremos tratarlo como JLABEL de hecho digamos que toda la ventana es polimórfica ¿vale? porque estamos viendo esto aquí y ¿qué podemos meter al oeste? cualquier componente estamos metiendo un JLIST porque el JLIST era de componente ¿qué podemos meter en el centro? cualquier componente estamos metiendo un JPANEL ¿por qué? porque el JPANEL era de componente o sea todos los componentes que estamos viendo heredan de componente tanto los contenedores como los componentes porque por eso se puede meter un JPANEL como un JPANEL dentro de otro contenedor porque un JPANEL es una lista de componentes un JPANEL contiene una lista de componentes por eso a su vez tenemos un JPANEL dentro de un JPANEL dentro de un JPANEL porque un JPANEL también es un componente ¿sí? JPANEL arriba es un componente dentro del JPANEL metes una combo box que también es un componente nos estamos metiendo todo el rato polimórficamente instancias de clases hijas de la clase component en nuestra ventana una ventana es un mogollón de composición de clases hijas instancias de clases hijas de componentes ok decía que además el press el release y el drag también podemos hacer click y si hacemos doble click queremos que se cree un JLABEL nuevo y que además se añade un componente nuevo en las coordenadas donde hemos hecho el link he puesto new por poner un texto por defecto pero podríamos a lo mejor hacer un popup y que se pida el nombre o lo que sea ¿dónde se hace eso? pues en el mouse click lo que queremos ahora es configurar un click ¿en qué componente se hace eso? esto ya no se puede hacer en el JLABEL así como para lo de antes se podía hacer en dos sitios lo hemos hecho en dos sitios de hecho esto ya solo se puede hacer en el JPANEL porque si hacemos un click sobre el fondo quien va a detectar ese click solo es el JPANEL aquí ya no podemos tener la opción de JLABEL porque de hecho no tendría mucho sentido crear otro JLABEL si hacemos click en un JLABEL también podéis decir bueno ¿y qué pasa si hacemos click en un JLABEL? pues lo podríamos definir como no está definido no pasa nada de hecho veis que se llega a poner en cian un poquito porque es un pressed y un released entonces se llega a poner en cian un poco y se vuelve a poner a gris porque es un press y release sin drag pero no está ocurriendo nada porque el propio JLABEL no tiene nada programado para el click es lo que decías antes de que no llega a recibir este click no lo llega a recibir el panel sin embargo si haces doble click aquí si lo recibe el panel entonces ¿qué hay que hacer? hay que programar el mouse click en el panel este primero vamos a adaptar y aquí ya probamos lo que queráis para crear una etiqueta nueva lo que estoy haciendo aquí es básicamente el mismo código que podríamos hacerlo a través de un método en lugar de hacerlo aquí copiado y pegado pero bueno es el mismo código que teníamos para crear una etiqueta lo añadimos al panel central repintamos el panel central y de aquí con los repaints ya os comentaré que en algunos casos con tanta repaints y en otros y valide si a un panel solo añadís un componente como estamos haciendo aquí el panel no se ve modificado en su estructura ¿vale? pero si no haces el repaint como no se ve modificado en su estructura Swing no sabe que ha habido un cambio importante en ese panel y no lo vuelve a pintar entonces vamos a ver como funciona se quito eso hago un doble clic veis que se ha añadido a la lista se ha funcionado estas dos líneas aquí que crean un nuevo dato de usuario y le añaden al modelo de datos de la lista pero no se está viendo y dices no se está viendo es que lo he hecho mal no, no de hecho si redimensionas un poquito la ventana pasa a verse ¿por qué? Swing no sabe muchas veces que ha habido cambios y por tanto no sabe que hay que repintar la ventana entonces esas veces que Swing no lo sabe lo tienes que hacer tú a mano a mano quiere decir decirle a Swing oye Swing repinta la ventana repinta la ventana o repinta un panel entonces el repaint es eso el repaint es eso informar la Swing pedirle a Swing que repinte el componente que quieras normalmente es un componente es un contenedor ¿vale? y puede ser el contenedor general de la ventana o puede ser un panel concreto dentro de la ventana en este caso como estamos añadiendo un panel pues es el panel concreto si además hay cambio de estructura cambio de estructura es que quitas cosas que cambias el layout etcétera entonces en lugar de al repaint le tenéis que llamar al revalidate revalidate lo que hace es una reconstrucción completa del contenedor ¿vale? veremos algún ejemplo en el que hay que llamar al revalidate en este caso es simplemente un añadido de un elemento luego hay que llamar al repaint claro Swing hace un repaint cuando ve que se necesita por eso cuando aquí lo añado y no lo pinta es porque no cree que se necesite sin embargo cuando redimensiono la ventana Swing sabe seguro que se necesita un repaint o sea Swing siempre repinta cuando redimensionas la ventana por eso aparece algo que estaba digamos oculto no es que estuviera oculto Swing todavía no lo había pintado ¿por qué nunca hemos tenido este problema hasta ahora? porque siempre primero construimos toda la ventana y al final hacemos un set visible a force por eso la ventana hasta ahora siempre se pinta bien pero esto nos pasaría también si estás construyendo la ventana la pones a visible y sigues construyéndola ¿vale? en el momento en que la pones a visible Swing te la pinta luego tú sigues construyéndola y eso ya lo que lo pinta entonces eso digamos lo que nos está pasando lo estamos construyendo en caliente y cuando añades en caliente cuando añades en ejecución cosas a una ventana que ya está visible hay que acordarse de que o hay que repintarla o hay que revalidarla dependiendo del caso entonces añadimos el label a la ventana y añadimos el dato al modelo de datos recuerdaos que la JList de la izquierda tiene dos componentes el componente visual que es el JList y el modelo de datos que son los datos que hay dentro de ese componente visual entonces curiosamente para cambiar la lista y añadir un componente no hay que hacer nada con el JList solo hay que hacer algo con el modelo y automáticamente el JList se da cuenta de que hay un cambio en el modelo y repinta la lista con el nuevo dato del modelo o sea este art se añade un elemento al final e inmediatamente se repinta por la ventana porque es informada la lista es informada por su modelo o sea digamos que aquí Swing si se da cuenta de que hace falta repintar cuando cambias el modelo pero cuando añades un dato a un contenedor con layout nulo y por eso el layout es nulo Swing no se da cuenta de que hay que repintar por lo tanto hay que repintarlo a mano esto pasa mucho con layout nulo vale una puntualización aquí fijaos que los que he hecho nuevos si intento arrastrar uno de los viejos digamos viejos va bien y si intento arrastrar uno de los nuevos de la segunda manera no iría bien esto está funcionando porque está cogiendo de la primera manera que es la que tiene los eventos el JPanel vale pero de la segunda manera no funcionaría ¿por qué? porque aquí solo estoy añadiendo los labels y no estoy añadiendo los eventos pues una de dos o utilizas la manera uno y haces todo en el JPanel y te olvidas de que añadir eventos o si utilizas la manera dos y añades los eventos en el JLABel aquí también los tienes que añadir vale porque aquí también estamos añadiendo JLABels y esos JLABels tendrían que tener eventos para ser manejados si no tuviéramos si no tuviéramos este mouse press mouse drag mouse list aquí los elementos nuevos que añadimos en el panel blanco no se moverían no tendrían comportamiento con respecto al drag por eso os decía en este caso si lo hicieras de la manera dos lo que yo haría más que hacerlo así es esto en lugar de hacerlo dos veces o sea todo esto que se hace aquí fijaos que se hace aquí cuando añades un elemento nuevo con el click y se hace en el método de abajo en este for en configurados con el central aquí se hace de nuevo entonces lo que haría yo es hacerlo en un método llamarlo o sea sacar este método darle nombre hacer refactorización de este método y todo esto hacerlo en un método que puede ser el mismo lo puedes utilizar desde los óxitos lo puedes utilizar cuando creas en la label de forma original partiendo el dato o lo puedes utilizar cuando añades un label dinámicamente desde el programa haciendo doble click pero bueno estos ya son un poco optimizaciones o mejoras tal y como esta programadora también funciona por cierto no he comentado que el número de click se puede contar y hay un contador que viene en el propio evento este get click count o sea tú haces un evento de click y el evento de click no se diferencia al evento de doble click es el most click ese evento es el mismo para cualquier click que hagas lo que si tiene dentro es un contador de click y si te dice cuantas veces has hecho click si es doble si es triple simplemente haces ese get count click y te dice si es el segundo click si es el tercero si es el primero entonces si quieres hacer algo solo en el doble click compruebas como he hecho aquí que el click count sea 2 si quieres hacer algo solo en el click simple pues compruebas que sea 1 y si te da igual pues no lo compruebas entonces hay muchas cosas más que se pueden hacer con los eventos de ratón pero digamos que esto es un poco la base muy habitualmente programaremos el click y esto es lo más fácil porque digamos que va solo o sea para programar el click no tienes que preocupar de ya pasar antes o que pasa después ha habido un click y hago algo con ese click y a veces como hemos hecho en la parte anterior tenemos que combinar varios eventos para hacer un drag o para hacer alguna composición que tenga que ver tanto con la pulsada como con la suelta como a veces con lo que pasa por medio con el movimiento que pasa por medio por cierto otra cosa característica que no os he comentado es que una vez que inicia su movimiento una interacción de ratón hasta que se acaba el evento el componente que recibe el evento es el mismo esto puede parecer un poco raro lo explico yo inicio aquí una pulsa hago un movimiento veis que el panel está recibiendo todo lo que sale en consola pero fijaos que va a pasar ahora sigo pulsando veis lo que está pasando me he salido completamente del panel de la ventana incluso y sigue recibiendo drags e incluso si lo suelto recibe la suelta ¿por qué? porque para que sea consistente este tema de cómo se lanzan los eventos swing envía todos los eventos de una interacción compuesta al primer componente que recibe esa interacción o sea aunque sueltes el ratón fuera del panel la suelta la recibe el panel no la recibe la JList o sea imaginaos que yo hago esto pulso de aquí y suelto aquí JList no recibe la suelta la recibe el propio panel o sea hasta que acaba digamos el evento compuesto del ratón el origen es el que recibe todos porque es mucho más fácil gestionarlo en el origen ¿no? porque si no es como el JList recibe una suelta ¿quién ha provocado esta suelta? si a mí no me han pulsado antes digamos entonces el evento se cierra solo sobre un componente esto nos facilita las cosas a la hora de programar esto es una cosa de swing se podría hacer de otra manera pero swing la ha preparado así para que sea todo codificable desde el mismo componente esto lo que puede llegar a ocurrir es que haya salidas de pantalla ¿no? o sea por ejemplo hago esto nuevo y suelto ¿qué ha pasado con C? pues que se ha quedado fuera de hecho si ampliamos la ventana ahí está ¿sí? o sea está en una coordenada que está fuera de pantalla pero que está dentro del componente porque las coordenadas negativas y muy positivas también están dentro del componente o sea te puedes colocar un componente en menos 100 ¿qué es lo que pasa? pues que no se ve pero está está en menos 100 como en este caso puedes colocarlo en más 500 está en más 500 por eso es que no se vea porque no te llega a alguna ¿vale? pero se hace o sea el componente de origen recibe todos los eventos o sea el ratón hasta que se acaba la integración del ratón vale otro cosa interesante que en este ejemplo no ha hecho falta es que podéis detectar las combinaciones más típicas de teclado que tienen que ver con el ratón sí que van incluidas en el evento vamos a verlo is y fijaos en el is is es una manera en la que se suelen empezar los métodos que devuelven booleano ¿vale? o sea son los constructores booleanos fijaos que hay alt down control down meta down sit down ¿qué es eso? como es muy habitual que se programen eventos de ratón con teclas rápidas y suelen ser estas cuatro ¿vale? control sit alt y meta en el caso de que tengas una tecla de meta esto depende del teclado el propio evento de ratón tiene esa información de si a la vez que estás haciendo esto estás pulsando control entonces si quieres hacer un comportamiento cuando hagas control click simplemente tienes que preguntarte por ese por ese por ese por ese método por ese atributo de is control voy a pensar que is control down por ejemplo si hago click espera que traigo la ventana si hago click aquí pues nada solo es un click pero si hago control click veis ese false y ese true ¿por qué vale? bueno pues cada vez que quieras programar un evento de ratón que tenga que ver con las teclas calientes con las teclas rápidas que tienen que ver con el ratón las más importantes control sit alt etc lo tengo dentro del propio event lo tengo dentro del propio mouse event que se recibe este mouse event no solo tiene información del ratón sino que también tiene un poquito de información del teclado sobre todo especialmente que tiene que ver con estas teclas especiales para el ratón pero ya como queréis programar uno y si pulsas el ratón y a la vez estás pulsando control el cursor arriba o estás pulsando A para eso tendrías que hacer a la vez un key listener y un mouse listener y se puede tendrías que hacer un mouse listener por un lado y un key listener por otro y como sabéis no tienen relación entonces por un lado tienes que estar con un key listener detectando que te pasan pulsado y por otro lado tienes que estar con el mouse listener detectando que has hecho con el ratón solo en este caso del control shift y del alt lo podéis hacer desde el mismo mouse event sin necesidad de hacer un key listener y esto es lo más habitual que vamos a hacer con el evento de ratón lo buena noticia es que es el más complicado ya el resto de eventos son más sencillos que este además de lo que hemos comentado está el enter y el exit que rara vez se utilizan ¿vale? rara vez te interesa saber que un ratón se sale fuera de un componente pero te lo dice hay un evento de enter y un evento de exit que lo hemos visto al principio o sea está ocurriendo cada vez que entro en el panel está ocurriendo un enter cada vez que salgo al panel está ocurriendo un exit muy raro que eso lo tengamos que utilizar para algo y el move también es raro porque el move es normalmente el movimiento solo importa cuando estás arrastrando cuando estás moviendo tal cual a veces si quieres hacer un rollover quieres hacer que algo cambie cuando pasa el ratón por encima pues entonces puedes utilizar el move pero si no es raro y como os he dicho antes aunque no es necesario o no es imprescindible a veces es muy habitual que a veces se utilicen en los dos eventos combinados mouse listener y mouse motion listener o sea de hecho aquí por separaros los mouse move y mouse drag son los de mouse motion listener el resto de los eventos son los de mouse listener ¿alguna pregunta más sobre el mouse listener? vale ok nos quedan dos eventitos más que ver en este ejemplo con eso acabamos ya por hoy con el ejemplo component listener yo creo sencillo de entender este lo he hecho ya también con el adapter pero si queréis lo voy a hacer con el listener y así ya reforzamos un poco la diferencia entre listener y adapter ¿vale? fijaos que según el component listener que es lo habitual que hemos hecho estos días me da un error ¿por qué? porque esto es una interfaz que tiene una serie de métodos y no estoy implementando todos entonces si lo corrijo y le digo a Eclipse oye corrígeme los métodos no implementados me añade todos los métodos del component listener que son component resize que sí que estaba component moved component sound y component hidden vamos a ver un poco como funciona voy a poner printlns voy a poner comp porque estamos poniendo tantos printlns que se nos está mezclando todo en la consola entonces para diferenciar un poco mejor componen move acordaos que esto simplemente lo hago para entender aprender al principio cuando utilizamos un evento saber lo que está pasando vale todo componente puede tener un component listener si queremos programarlo esto es para todos así como el key listener nos dije que solo se utiliza los que pueden escuchar teclados el mouse listener pues hay algunos o si no tendría sentido bueno pues el component tiene sentido en todos porque tiene que ver con el comportamiento propio visual del componente y nos va a informar de cuando aparece sound cuando se oculta hidden cuando se mueve raro pero moved se mueve es si se mueve dentro de su contenedor dentro de su ventana y cuando se reescala este es el que más habitualmente se utiliza el resize vale vamos a ver como se comporta lo estoy haciendo lo estoy aplicando al panel central vale entonces fijaos que solo por el hecho de haber salido de la ventana han ocurrido dos eventos de componente que yo no he hecho nada para que ocurran resize y move ¿por qué? porque cuando creé el componente estaba sin tamaño y en el momento en el que switch lo compone dentro de la ventana le da el layout y lo pone en su sitio le cambia de tamaño y entonces ocurre un resize de hecho antes de que se visualice la ventana ocurre esto vale fijaos que la ventana de hecho se está visualizando luego hablamos este en este momento de activación o sea antes de que la ventana se visualice ocurre un resize todos los componentes se redimensionan y todos los componentes se mueven a su posición dentro de la ventana entonces eso ocurre por el hecho de que un componente lo metes en una ventana ya que están ocurriendo esos elementos a partir de ahí ocurren un montón de eventos más pero no son de componente estos que tenemos por aquí debajo luego hablamos de los de ventana y normalmente un componente no va a recibir más eventos en su vida estándar vamos a decir tú puedes hacer cosas con la ventana la ventana la minimizas la vuelves a sacar y los componentes en principio no reciben eventos por eso os decía que el más habitual es este cuando haces una redimensión aunque la redimensión no sea del componente porque rara vez el usuario puede redimensionar un componente pero el usuario se puede redimensionar la ventana la redimensión de la ventana causa una redimensión del componente ¿por qué? por el layout y esto depende del layout por ejemplo este componente bueno el combo box por ejemplo no se está redimensionando ¿vale? porque el layout de dónde está el combo box dentro de su J-panel no está causando que el combo box se redimensione cuando viene a la ventana sin embargo como este J-panel está en el center y el center coge todo el espacio disponible obviamente al cambiar la ventana se va a reescalar se va a redimensionar ¿vale? entonces esto es algo que se puede utilizar cuando la característica de tamaño del componente te influye en tu lógica de código lo que os dije para probar esto es que hicierais una cosa sencilla que os ve cuando las etiquetas se nos empiezan a perder ¿no? entonces como podemos ver que las etiquetas se empiezan a perder bueno pues cada vez que se reescala la pantalla si nos fijamos en que hay alguna etiqueta que empiece a estar fuera la ponemos en rojito ¿vale? y eso es lo que he programado aquí estoy tapándolo con la ventana en este Resized quizás sea el menos habitual de los que estamos comentando es el Component pero alguna vez necesitaréis programarlo cuando tengáis que responder a cambios visuales a cambios de layout de la ventana y en ese caso esto se va a lanzar ¿cuándo? cada vez el usuario juegue con el tamaño de la ventana o cada vez que cambias un layout y que ese layout capte un cambio de ventana ¿vale? si haces cambios en caliente como hemos comentado antes pueden ocurrir también cambios de posición o de tamaño de componentes igual es que siempre me estoy haciendo un recorrido de todos los componentes y estoy mirando si su coordenada X o Y es mayor que la anchura y la altura que tenga en ese momento el componente y si es mayor o igual que esa distancia máxima que esa altura o la anchura máxima le pongo en rojo no estoy haciendo lo contrario que es no ponerlo en rojo si no está que no estaría mal si queréis completar ese if para que cuando vuelvas a ponerlo te quite el rojo ¿no? ahora solo lo está poniendo en rojo cuando se salen de pantalla no está quitando el rojo cuando vuelve a entrar ¿no? pero ahora solo es como un ejemplo para ver cómo funciona como os digo no es de los escuchadores más habituales que tendréis que programar salvo que tengáis ventanas específicas en las que queréis hacer pues un poco de de interfaz de usuario responsive ¿no? o sea que queréis que vuestra interfaz responda a cambios de interfaz a cambios de tamaño a cambios de ventana etc os decía que lo del adapter claro muchas veces te pasa cuando estás programando componentes como me pasa a mi aquí que tengo cuatro eventos y que tres no me valen para nada vale ya he aprendido cómo funciona pero estos tres no los tengo que programar no me valen para nada claro si estás implementando el interfaz no puedes cargártelos podrías dejarlos sin código eso sí pero no puedes cargártelos porque te da error de compilación porque al implementar un interfaz tienes que implementar código para todos los métodos que contiene ese interfaz pues por eso es muy habitual sobre todo en los eventos que tienen muchos métodos yo digo que en lugar de implementar la interfaz heredes de la clase adaptadora o sea todo listener tiene un adapter o sea veis que lo hemos comentado antes con el mouse todo listener tiene un adapter ¿qué es un adapter? es una clase que implementa el listener con los métodos vacíos entonces una vez o implementas tu listener y pones los métodos vacíos o heredas el adapter y no hace falta que pongas los métodos vacíos de hecho cuando heredas un adapter de saque puedes no tener código porque un adapter ya implementa la interfaz con lo cual esto funciona con un listener no te funciona con un listener siempre tienes que tener un código obviamente esto no valdría para nada pero veis en lugar de programar los cuatro métodos y que tres estén vacíos programamos solo un método y los otros tres y los ponen entonces en el mouse en el window en el component que son de varios métodos en aquí también si queréis o sea en estos que tienen varios métodos es habitual utilizar heredar de adaptadores en lugar de implementar escuchadores no implementar listeners es lo mismo que pasa que esto es más cómodo porque no tienes con el cabez de las bandidas pero acordaos todo listener tiene un adapter excepto el action listener ¿por qué? porque el action listener solo tiene un método entonces si solo tienes un método ¿para qué tienes un adapter? si solo es un método es como siempre siempre que programas un action listener es para programar para programar el método action performance entonces ahí no necesitas un action adapter pero todo el resto de escuchadores que tienen varios métodos tienen un component listener component adapter mouse listener mouse adapter mouse motion listener mouse motion adapter o sea hay un adaptador para cada uno de los escuchadores cuando lo tenéis que utilizar cuando os apetezca y voy con el último que es el window listener aquí lo he dejado con el escuchador completo para ver como funciona voy a volver a ejecutar de hecho sin hacer nada a nosotros están ocurriendo dos cosas con la ventana se está activando y se está abriendo la tengo en mi otra pantalla toda ventana se activa cuando la lanzas a visibilización cuando haces el ser visible a tu se activa la ventana y luego voy a ampliar la consola que se me ha quitado aquí a ver si la puedo arrastrar ahora voy a empezar voy a intentar arrastrarla sin meter eventos adicionales para no liarnos en la consola ahí vale se ha activado y se ha abierto que más se detecta el window listener el window listener se aplica a toda la ventana de hecho se añade a this o sea se añade al objeto de un curso que es un jframe estamos acordados en el constructor un jframe una clase que le da jframe y tiene todos los eventos clave que pueden ocurrir sobre una ventana con iconify de iconify que significa eso cuando lo minimizas se iconifica y se desactiva cuando la vuelves a conmutar con alt tab o yendo a la barrita de sistema operativo se de iconifica se desiconifica y se vuelve a activar activar ¿activar qué significa? actuar significa que es la ventana en primer plano la ventana que recibe los eventos entonces cuando se desactiva una ventana cada vez que pongas otra en primer plano que no sea ella por ejemplo si me voy a eclipse la ventana de mi aplicación se ha desactivado si vuelvo con alt tab la ventana de mi aplicación se vuelve a activar ¿vale? activar, desactivar activar, desactivar ocurre cuando la ventana se pone en primer plano de hecho si queréis cortar alguna ventana en primer plano pues podéis atrapar este evento para hacer que se vuelva a activar cuando se desactiva ¿no? esto es muy habitual porque hay aplicaciones a lo disfruto mucho en el móvil ¿no? que cuando minimizas la aplicación cuando pasas a otra se te pone en pausa ¿cómo podríamos hacer que una aplicación se te ponga en pausa? por ejemplo si estamos haciendo un juego y ese juego queremos que se pause cuando la ventana se desactiva pues nada programamos el método de desactivación y hacemos que alguna variable buleana se ponga true y que el bucle de juego se pare cuando la ventana esté desactivada cuando volvamos a detectar el método de activación volvemos a poner esa variable buleana false y el juego sigue funcionando por ejemplo ¿vale? o sea eso activación y desactivación si son métodos habitualmente programados cuando hacemos una aplicación el iconificado este es más raro pero la activación y la desactivación si son más habituales fijaos que de nuevo no están en orden ¿vale? si queréis trabajar en ellos como en orden pues lo normal es que primero se active la ventana y luego se desactive digamos que van por parejas ¿no? estos dos eventos ocurren en pareja se activa y se desactiva estos dos eventos también ocurren en pareja se iconifica y se desiconifica y luego quedan otros tres eventos que también van en conjunción la primera vez y solo una vez la ventana se abre esto va al principio open o sea después de activarse la primera vez se abre luego ya no vuelve a haber un open la ventana está abierta todo el rato y al final cuando se cierra la ventana hace un closed pero antes este es un momento un poco peculiar esto hay que contarlo porque si no no te lo imaginas ¿vale? así como otros son más intuitivos este no lo es closing es el evento que ocurre cuando el usuario está queriendo cerrar la ventana pulsando la X eso es closing ¿y para qué nos sirve? lo he programado hoy aquí nos sirve para cuando queremos actuar sobre el cierre es decir tenemos que solo se cierre espera si yo quiero y eso habrá pasado muchas aplicaciones que vas a cerrar y te dice ¿estás seguro que quiere cerrar? bueno si está seguro que quiere cerrar lo haríamos en el closing o sea el closing es una información de que el usuario quiere cerrar pero no la va a cerrar salvo que nosotros dejemos que la cierre ¿qué hay que hacer si no queremos que se cierre? y les proponía el otro día hacer que solo se cierre la ventana si el usuario seleccionado en el combo es el administrador bueno pues lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo aquí closing la condición que quieras en este caso estoy cogiendo el administrador y solo si pasa eso cierro yo la ventana pero si no pasa eso y podéis probar a dar a la X las veces que queráis la ventana detecta closing pero no llega a ser closed o sea digamos que entre closing y closed tiene que ocurrir algo y esto ya depende como programas la ventana si la has programado como hemos hecho hasta ahora siempre disposed on close ¿qué es disposed on close? es que disposed on closing va a un close eso es disposed on close pero si no queremos que pase no lo he dicho antes pero lo he cambiado en este código le hacemos de una acción en close ¿qué estamos haciendo ahora? nosotros programamos el cierre ahora ya no se va a cerrar el sol o sea ya no va a pasar cuando damos a la X la ventana se libera de hecho no pasa nada cuando damos a la X se lanza el evento de closing es lo único que pasa desde el evento de closing nosotros decidimos si queremos que pase más o que no pase más entonces como en el evento de closing estoy mirando si no es administrador no pasa nada pues no pasa nada en cambio si es administrador voy a irme al código para ver que es lo que estoy haciendo hago un disposed o sea este disposed que tradicionalmente pasa solo cuando vas a la X ahora está pasando por código si yo doy a X y es administrador ahora sí se hace un disposed y ahora sí se hace el close entonces el close ocurre después del closing dependiendo de cómo configuremos la ventana siempre si hacemos disposed on close solo cuando queramos si no hacemos disposed on close configuramos el evento del closing que sí es un evento que habitualmente se configura se programa porque muchas veces solo queremos cerrar cuando se hayan guardado los datos solo queremos cerrar cuando antes se haya comprobado que los datos son correctos o lo que sea que queramos comprobar closing y el closing es el que lanza el close es igual que disposed on close una constante no te lo puedes inventar hay una manera de cerrar la ventana que es libera cuando se cierra que es la habitual pero si queremos programar el cierre no podemos hacerlo así porque si queremos si ponemos disposed on close siempre que pulsas a la X la ventana se va a liberar y si no pones esa línea aunque abajo donde el close ponga solamente con el administrador se cerraría si pones disposed on close se cerraría pase lo que pase aquí abajo lo tenías en plan si es administrador cerrar esta ¿no? y arriba lo tenías si es lo tienes en ese caso o solamente eso si lo que tienes arriba funcionaría bien como quieres o que usted tiene la vuelta tienen que ser las dos cosas o sea si pongo disposed on close arriba aunque aquí haga esto se va disposed on close o sea del closing va al close si has configurado la ventana para que se haga disposed on close por eso el evento se llama set default close operation o sea realmente se debería llamar os voy a decir que si hubieran sido más consistentes se debería llamar set default closing operation porque esto lo que configura es que pasa después de que ocurre el evento close eso es lo que configura eso entonces después del evento closing que es el que ocurre cuando tú das a la equis ¿qué pasa? si pones disposed on close se libera y por tanto ocurre un close sí o sí no tienes que pase lo tienes que configurar así o de otra manera pero si no puedes hacer disposed on close puedes hacer hide on close o sea hay varias cosas que se pueden hacer pero disposed on close no y exit on close tampoco porque el exit on close lo que hace me lo preguntáis uno el otro día el exit on close lo que hace es una salida brusca es decir rompe el sistema rompe el programa o sea sale de todo el exit on close no se lo recomiendo pero bueno hay probadores que lo hacen lo veréis mucho en internet el exit on close lo que hace es suponer que la ventana que tienes es la principal y que nada puede existir sin esa ventana entonces cierras una ventana exit on close y se acaba el programa da igual que estés guardando una base de datos que estés a medida es un fichero que el programa se acaba entonces no es muy recomendable pero hay un exit on close mi sugerencia aquí es que siempre os le decís dispose on close o en los casos en los que queráis controlar el cierre dunacing on close y dunacing que significa los eventos controlan el cierre entonces los eventos es yo me pongo en el evento de closing y en el evento de closing decido cuando se hace un cierre o sea si hacemos esto en alguna código en alguna línea de este código de closing tiene que haber un dispose porque si no nadie lo va a hacer o sea si aquí no pongo un dispose nadie va a cerrar nunca esta ventana ¿entendéis la idea? o sea me tengo que encargar programáticamente de hacerlo si pongo dunacing on close por eso os digo mi sugerencia aunque se puede hacer de muchas otras maneras es o dispose on close y no te ocupas el closing o dunacing on close y te ocupas el closing ¿hay algo que quieras hacer siempre cuando la ventana se cierra? lo salto aquí en el close cerrar un fichero guardar una base de datos no sé qué por ejemplo los dos habituales cuando cierro la ventana guardo mis datos en un fichero de respaldo para que luego vuelva a empezar vale pues esto se haría muy bien en el window close o sea como siempre que se cierra la ventana lo último que ocurre es un window close pues ahí hago mi guardado de ficheros o lo que sea ¿sí? ¿se acuerdan? es lo que hicimos en el segundo parcial que era al principio del programa cargas un fichero binario luego ejecutas el menú y al final del menú guardas a fichero binario pues eso con eventos con swing ahora lo haríamos aquí porque ahora ya no lo podemos hacer en el main ¿vale? o sea ya no podemos ir a este main y decir venga al final de la ejecución así como al principio sí lo puedo hacer aquí o sea al principio carga lo puedo hacer aquí porque esto es lo primero que ocurre no puedo hacer al final guarda aquí veis que eso no es el final el final ya no ya no está en este punto el final está cuando el usuario decida que es el final cuando el usuario lea la X o pase alguna otra cosa en su ventana para que la ventana se cierre entonces si quiero que ocurra algo solo una vez y solo al final de mi aplicación a partir de que uso swing de que uso eventos de que uso promoción y de que uso eventos eso lo haría en el evento de cierre de la ventana principal de la aplicación cuando esa ventana se cierre guardo los ficheros esta la de login o la que sea ¿vale? en cada aplicación sea la ventana principal ¿sí? vale entonces lo que más habitualmente programaréis una ventana de un window listener son estos dos que acabamos de configurar es muy habitual bueno por cierto este open también te valdría para cargar del fichero ¿vale? porque este solo va a ocurrir una vez y solo al principio ¿quieres algo que solo pase una vez y solo al principio? el window open de tu ventana principal algo que pasa una vez y solo al final es el window close de tu ventana principal son dos puntos de entrada y salida claros de una aplicación el closing como os digo si lo programáis solo puede ocurrir varias veces el close solo va a ocurrir una después de hacer el disposed cuando haces un set visible o false no ocurre un close un close no es que la ventana se oculta un close es que la ventana se cierra se libera entonces solo ocurre una vez solo al final lo que puede ocurrir varias veces es que se desactive lo que hemos visto antes ¿no? que se quite de primer plano o sea con un set y si la false se desactivaría la ventana pero no se cierra no hay un close hay un window de activate si hacéis un botón de salida típico botón salir y programáis el evento de acción de ese botón imaginaos que queréis cerrar la ventana en ese botón vale pues en ese botón hacéis un dispose en ese caso el evento de close ocurre pero el de closing no o sea el de closing no ocurre siempre antes de cerrarse ocurre solo si el usuario da la X ¿vale? o sea closing es exactamente que el usuario de la X si lo cierras tú a mano desde otro sitio por ejemplo desde un botón el único que ocurre es el de close y ahí sí que ocurre sí o sí o sea si tú desde un botón haces un dispose o sea que si tuvieras varios puntos de salida no solo el X de la ventana el simbolito de la arriba a la derecha entonces sí podéis programar el evento de close y el evento de close siempre ocurre se venga de un sitio o se venga de otro se cierre por un sitio o se cierre por otro preguntas hasta aquí ok pues estos son los eventos significativos con estos más que nos apañamos para hacer cualquier cosa en Java quedan cinco minutillos así que os voy a dirigir un poco el trabajo de aquí al jueves hay unos diapos dentro de este tema 5 hay varios bloques de diapositivas hay uno que pone swing que son estas diapositivas entonces os propongo que estos días de aquí al jueves les echéis un vistazo tiene un recorrido así a vista de pájaro sobre los componentes más habituales de swing no están todos pero sí que veréis los componentes más habituales algunos de los que hemos visto y otros que no hemos comentado todavía yo creo que sí Radio Bato por ejemplo lo que hemos comentado el jslider password field y también sobre los contenedores bueno más componentes editores con formato específico información no editable hay componentes que se pueden editar y componentes que no se pueden editar como el jlabel pero además en el jlabel hay un progresbar la típica barra de progreso un separador que es simplemente una línea vertical o horizontal que separa componentes dentro de una ventana el tooltip bueno y también contenedores entonces los contenedores hemos visto el jframe hablaremos también del jdialog en lo que nos queda de asignatura pero también hay contenedores más allá del jpanel que es interesante conocer comentamos el otro día jscroll pane pero también os sugiero que conozcáis algún otro más en particular hay dos tipos de contenedores que se puede utilizar mucho este que es el jsplit pane os enseñaré un ejemplo que es en la típica ventana en la que separas con una barra que puede ser horizontal o vertical y luego puedes arrastrar la barra con el ratón habréis visto un montón de veces de hecho el propio eclipse funciona así en el eclipse puedes hacer esto de hecho te cambia el cursor del ratón esto que puedes hacer aquí lo podéis hacer en vuestras aplicaciones en java como utilizando en lugar de un panel normal utilizando un jsplit pane el jsplit pane puede ser horizontal o vertical te pone una barrita de separación que puedes configurar con porcentajes o con pixels y luego interactivamente el usuario puede hacer que una zona de izquierda o la derecha tenga más espacio o la superior y la inferior y además todo esto se puede combinar con el local puede ser un jsplit pane dentro de otro jsplit pane dentro de otro jsplit pane de hecho eclipse si quisierais programar algo parecido a eclipse en java es un poco esto aquí tengo un jsplit pane a la izquierda y en la derecha tengo otro panel que a su vez tiene un jsplit pane pero vertical arriba o abajo ¿veis? pues esto sería un jsplit pane lateral y dentro de la derecha un jsplit pane vertical o sea el jsplit pane se utiliza mucho si queréis para los que estéis haciendo proyecto o para alguna práctica que hagáis aquí al final bueno lo que es este capítulo entonces es un recorrido por esto para que tengáis un poco noción del resto de componentes que no nos da tiempo de la librería tan enorme que es Swig y otra cosa que se suele utilizar mucho son los internal frames internal frames en lugar de como os he dicho ahora desde una ventana saco otra saco otra saco otra y tengo tres o cuatro ventanas por ahí flotando internal frames son como su nombre indica ventanas internas entonces tengo una ventana que me sirvo como si fuera de escritorio y puedo tener más ventanas pero todas van dentro de la principal es decir puedo moverlas libremente pero no sacarlas de la principal esos son frames internos tengo unos cuantos ejemplos que os he puesto ya en el repo dentro del tema 5 que son pues pruebas de estas y algunas otras cosas pues mi sugerencia de aquí a jueves es que le echéis un vistazo a estas diapositivas y que también le echéis un vistazo al código que tenéis en el tema 5 que hay unos cuantos ejemplos tanto de contenedores como de componentes como de algunas otras cosas y con eso cerramos el jueves el capítulo de Swing empezamos un poquito con el tema de los hilos que vamos a ver muy poquito de hilos solo lo mismo imprescindible pero lo mismo imprescindible lo vamos a intentar no suspiréis bueno, suspirad está bien a ver si entendemos entonces el próximo día que es un poco es el último de clase de temario de la asignatura digamos cerramos Swing vemos un poquito de hilos y la semana que viene la dedicaremos a repaso a lo que queráis revisar quizás algún examen o bueno un poco dudas en general sobre la asignatura y sobre la preparación del examen final vale gracias chicos buena semana gracias gracias a todos Gracias.